Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar el contenido y con el fin de lograr el fin propuesto de este medio que eviten en la cárcel a cualquier precio, que eviten en estos lugares para evitar pasar situaciones como las cuales describí numerosos contenidos, situaciones inimaginables en la vida de un ser humano, situaciones muy duras, difíciles, insólitas, severas y bueno, los que me vienen consumiendo ya saben de lo que les hablo, no es nada nuevo al principio, en los primeros contenidos, acá les contaba la verdad de la milanesa y para muchos eran cosas insólitas, cosas nuevas, por eso es que rápidamente tuve muchos seguidores al comienzo y bueno, al día de la fecha agradezco a todos los que me apoyan, me consumen a los que están suscriptos, bueno a todos en general un saludo muy cordial para todos bueno, independientemente de que muchos me piden que los salude, otros no pero bueno, un saludo para todos es una cuestión de formalidad, ¿no? y de respeto a ustedes, que siempre se toma el tiempo de escribirme y apoyarme con un like, una suscripción y bueno, para fortalecer el contenido del canal es que ya te superé los 30.500 suscriptores al día de la fecha y vamos por más, ¿vale? vamos por más por eso les pido que se suscriban para ver contenido nuevo a los que me consumen y no están suscriptos bueno, en principio puedo abarcar, no sé, empezar por un lado la verdad que no sé por dónde comenzar, todavía, qué sé yo, me quedan miles de historias por contar hoy vamos a abocarnos al tema de los traslados que los traslados son totalmente impredecibles como lo es la vida en sociedad que es impredecible acá dentro es mucho más aún, ¿por qué? una vez que te suben al camino de traslado como siempre digo, ¿no? te hacen sentar así y te atan con la marroca los dos brazos por abajo de las rodillas es como que quedás con el cuerpo doblado con el cuerpo doblado, así medio jorobadito con los dos brazos que están atados abajo de las rodillas imagínense la incomodidad y qué sé yo, a mí la última vez un viaje que debería haber sido 20 minutos se me hizo toda la noche, ¿por qué? porque en vez de llevarme a destino directamente me llevaron para, a pegar una vuelta por ahí, ¿no? que es el laburo de ellos es transitar diversas unidades recolectando detenidos y después los llevan a un punto de encuentro y ahí lo van cargando a diferentes camiones que sería la... es como una distribuidora de presos distribuidora de presos, sí como lo es la... la... la ECO Unidad 29 que actualmente es una alcaldía es la unidad en la cual estuvieron mucho tiempo refugiados los Radbis esa es una alcaldía que tiene 12 pabellones que ahí es un centro de distribución de presos pero bueno, yo no llegué hasta ahí porque, bueno, mucho antes me hicieron un transbordo por suerte porque... ya estaba como a 400 kilómetros del domicilio de... de la ciudad, ¿no? estaba lejos y me tenían que llevar un poquito más lejos ahí a 4, 50 kilómetros, 50 kilómetros más bueno, me hicieron volver para atrás toda la noche y bueno, diciendo al otro día recién me acercaron estos 50 kilómetros demoró como 10 horas el cual no, no tuve baño no tuve la posibilidad de tomar agua incómodo sentado y viendo como... los que pueden se sacan los ganchos porque los ganchos te los ponen y si vos, no sé antes de subir al camión te pusiste mucha crema en las manos y capaz que con la misma transpiración el calor del camión como usted sabe no tiene ventilación para que la gente los detenidos no tengan contacto con el exterior para que el detenido no... porque antes me acuerdo que se podía mirar más para afuera y los precios iban mirando la calle, la vereda veían mujeres le hicían piropos le hicían cosas o simplemente iban chusmeando para la calle entonces para evitar eso directamente ahora te atan como ya dije y directamente las ventanas son cada vez más pequeñas y te caga de calor si afuera hace... de verdad, esto es de verdad si afuera hace 20 grados adentro del camión hace 40 porque no tiene ventilación ni el calor humano el calor mismo del motor del vehículo o si afuera hace 35 grados adentro hace como 80 grados que a mí muchas veces me ha pasado que te pinta la gana de desmayarte como que se te quiere apagar la tele no podés respirar y... la verdad que es horrible los traslados y bueno en ese traslado que debía debería haber sido 30 minutos se convirtió en toda la noche una noche de heavy metal para muchos que estaban re locos venían en el camión uno de los que se puso mucha crema en los brazos y con la transpiración o con saliva se mojó el brazo se pudo sacar la marroca claro, la marroca te aprieta pero si te patina la marroca si vos tenés crema te mojás o buscás la vuelta te la podés sacar te la sacás de un lado después es fácil volverla a poner ¿por qué? porque eso tiene una metodología que te lo enganchás te sacás la mano y lo hace que gire toda la vuelta y vuelve a conectar o sea, es como que te lo sacás y te lo pones con una facilidad increíble ponértelo es más fácil que sacártelo yo antiguamente siempre me lo sacaba pero en los últimos tiempos ya no tanto donde pasa mucha cabida bueno, porque se sacó los ganchos que hizo se levantó fue a no sé qué le dijo en la oreja a uno sacó un viturí se lo puso en el cuello lo obligó a sacarse la zapatilla bueno, le hizo un cambio de zapatilla y lo cheteó y el pibe dice se justifica dice para la gente que no entiende nada que está viajando en el camión discúlpenme si le falté respeto pero este es un desubicado este está por un delito así así está por... es un... bueno, la palabra no la puedo decir pero el chabón estaba por violencia doméstica supuestamente en Cana y que ande vestido así era como que lo estaba quebrantando al delincuente aplicó esa teoría este parece un chorro viajando con la zapatilla que anda y mira yo me cansé de caer en un tiro con la policía y... y porque le lleve trece años en Cana ahora tengo una... por la zapatilla él estaba cagada a escopetazos la yuta me cagaba a escopetazos me rompió la zapatilla y este... y este... bueno, femicida bueno, la palabra no puedo repetir por la plataforma bueno, en síntesis que le aplicó la... la tumba era esta y con ese fin se... no... y bueno, le aplicó la tumba era la... la ideología de que él se hizo cagada a tiro con la policía porque se paró la mano con la policía la escopeta le rompió la zapatilla lo cheteó pum listo después le... le metió la mano en el canguro en el canguro del boxer andaba buscando porque... no te dejan viajar con anillos, cadenas y... y relojes entonces te lo ponés en el bolsillo de pantalón o en un lugar que vos consideres seguro yo se lo bolsilló todo se le sacó cadenitas creo que un par de... un par de anillos un par de giradas más le sacó pero bueno... la verdad que un viaje en el camión es una puerta del infierno porque... le pasan muchas cosas porque así como a este chabón lo cheteó muchas veces he visto que... que se sacan a la marroca solamente para levantarse y... y para hacer un vitro en el cuello a otro y cortarlo todo, lastimarlo o... o he visto también... en un traslado de... de casi 300 kilómetros desde Buenos Aires para la unidad 30 de Alvear en esa noche... bueno... apagaron la luz del camión... oscuro un par se sacaron los ganchos esos par de... con el mismo gancho con la misma marroca golpearon las otras marrocas para sacarle los ganchos porque tiene su vuelta los ganchos tiene su vuelta uno puede buscarle la manera de... golpearlo, golpearlo y descorcharlo bueno... así que se descorcharon un par le cayeron una pinta y estaba medio oscuro el camión apagaron las luces por un viaje largo apagan las luces... corte... teóricamente los presos doberman lejos de dormirse los presos hacen... le pegaron un festín ahí agarraron a uno había una cámara de seguridad una cámara que graba ahí... para que te vean ahí los que van... la parte que te hace la seguridad del servicio potencial te vea por la cámara ¿qué hicieron? lo agarraron a uno no sé... cuál la aplicaron porque esto fue hace muchos años los llevaron para un... un sector... adelante... adelante... como le puedo explicar... no sé... un lugar en el cual la cámara justo no encuadra que la cámara no capta justo esa parte no sé... porque ellos abren... uno se da cuenta donde no capta la cámara ¿cómo? porque cuando abren la puerta de... la puerta donde viaja el personal penitenciario uno mira para ahí y en el monitor ve... uno ve... en el monitor se ve lo que... lo que firma la cámara entonces bueno... lo llevaron a... la parte donde no... no capte la cámara el chabón ahí se... como que se arrodilló pero no se arrodilló se sentó contra la... apoyándose contra el... el camión la parte del camión la cual no capta la cámara no hace ángulo la cámara para que capte vino uno... le metió la... le metió el... el miembro veril en la boca allá se... se tomó un buen helado el... el puto este... va el... claro... porque el chabón supuestamente estaba en un pabellón de homosexuales pero... de... de donde subió subió en un pabellón de iglesia y... bueno... entonces ahí quedó demostrado que... el chabón si estaba escondido en la iglesia es porque verdaderamente tenía algo que esconder que era su... su... su homosexualidad y... y en este caso los camiones no tienen escapatoria a dónde van a viajar si... 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 no... ¿a dónde van a viajar? viajan ahí... ¿qué hicieron? bueno... ese si se tomó un... bueno ahí... le cogió la garganta bueno... sí... listo... me traba porque hay palabras a las cuales a veces me quiero medir a veces no... se lo digo a como me sale... se... pasa ese... se va pa'l fondo... se cagan de risa entre ellos... y al toque ya había otro ahí haciendo lo mismo... eh... se la metió en la boca... pum pum pum... ahí... imagínese un viaje de... de 300 kilómetros... que en realidad son 3 horas... 4... ese viaje fue toda la noche... salimos como a las 11 de la noche... llegamos al otro día a las 6 de la mañana... la verdad que no saqué la cuenta... la cantidad de horas que viajamos... pero un viaje re largo... a todo eso por allá... eh... bueno... le hicieron de todo... todo lo que se pueden imaginar... la pasó así... la pasó... vale... capaz que a la homosexual le gustó... porque tampoco se resistió... pero... qué sé yo... ya uno... me parece que no mandó en cana... nada... murió callado... porque... llegamos a destino a Valver... eh... lo bajan... bueno... cuando llegamos a destino... cada cual se puso su marroca... para que el servicio no se rescate... que el... que andaban de gira los pibes... yo no... pero... yo en esa época... llevaba poco año en cana... tenía a mi mujer de la calle... no le daba peca vida... pero... prestaba mucha atención a todo... era muy... calladito... pero... escuchaba todo... observaba todo... para aprender y captar... lo que estaba pasando alrededor mío... bueno... la cuestión que llegamos... como que nada pasó... el... el puto murió callado... lo bajan al puto... uno de los primeros... cuando lo bajan a nosotros... el puto no estaba... ahí en la... en la lonera... porque lo mezclan a todos... en una jaula ahí... eh... ponen a... a nosotros... y capaz que ya hay gente que... porque es tan grande... que es tan grande ese penal... capaz que ya ingresó un penal... ingresó al penal... otro camión... y los pibes del otro camión... y estaban en... en esa lonera... llegamos nosotros... y a veces nos mezclan... o ya estamos nosotros... llegan otro camión... y nos mezclan con nosotros... entonces como que mezclan... dos camiones... tres camiones... en esa jaula... en esa lonera... y no estaba el puto ahí... se ve que pidió irse a otro lado... capaz que contó que... capaz que contó algo... yo en ese momento... hasta flasheamos eso... y decían los pibes... y no hace cosas... que este gil haya mandado en cana... y entre ellos... se jodían... y te va a mandar cana vos... que pin que pan... y bueno... y así... se estaban haciendo problemas... después de haberle... hecho todo lo que le hicieron... pero bueno... listo... los chanos estaban de... no es que lo justifico... pero los chanos estaban... casi todos... en pedo de pastillas... iban fumando marihuana... y un par... estábamos en la... esa noche... me acuerdo bien... que... estábamos pirando el camión... en la unidad 9... y... lamentablemente... de todas las cárceles... de todas las cárceles... iban para esa unidad... para que cada cual... tome su respectivo... camión... para su respectivo destino... y bueno... esa noche... se puso heavy metal... porque... a uno... lo quieren chetear también... lo quieren chetear... chetear zapatillas... dijo que no... que iba a pelear... allá le pasó en un 22... peleó... allá al rato... se encontró... uno con otro... que tenían bronca... otra cárcel... también... se pinchó... pelearon... vino la copeta... tiró un par de copetazos... y... nos dejaban ahí... no nos podían sacar... para otra lonera... porque había... funcionaban... tres loneras... y una de enfrente... cuatro... y en cada lonera... habían... más o menos... cincuenta personas... era todo un pabellón... pero con gente... de todas las cárceles... que estaban... transitoriamente... de... transitoriamente... y de casualidad... viajando... justo de traslado... esa noche... toda la gente... que estábamos... improvisadamente... justo que salíamos... un tarlado ese día... nos tocaba... convivir en la lonera... y era por eso... que pasaba de todo... ahí fue que... a un guacho... yo conté que... estaban peleando... estaban peleando... dos pibes... y este tarlado... estaba en la cama de arriba... habían tres camas... las camas de... camas de cuchetas... son de tres... estaba arriba... en la tercer cama... nadie lo veía... nadie lo molestaba... el tarlado... se destapó la cabeza... para sumear la pelea... que estaban peleando... y allá uno lo reconoció... mirá quién está ahí... fulanito... no me acuerdo el nombre... en este momento... qué hacía ahí... bajá... bueno... lo bajaron de la oreja... le aplicaron la tumba... le dijeron... flaco... te acordás o no te acordás... sí... me acuerdo... le dice... ¿a dónde estábamos? a ver si te acordás... en tal y tal lado... ah... entonces te acordás... muy bien... las cosas que vos hacías... sí... bueno... lo hizo declarar... lo que hizo... había... abusado de... de su... hijastra... de su hijastra... y... por eso... ¿qué te estaban haciendo los pibes? le dice... y los pibes... por eso me hicieron... que... practicar el sexo oral... decía... el loco... contaba la verdad... bueno... listo... le dice... fueron... ayudaron para... primero le hicieron hacer un camerún... hacía frío... me acuerdo... noche... de invierno... noche fría... y allá el loco... un camerún... ya saben lo que es... ¿no? una botella con agua... botella de plástico... con agua... el... el... este... el... el degenerado este... ¿qué hizo? prendió fuego... su ropa... su buzo... su remera... su boxer... su media... hizo un fuego... bien piola... y le mandó... la botella... la fue calentando la botella... la botella... se achica... o sea... es como que se quema la botella... pero el agua adentro se calienta... como para el mate... hizo mate... al rato... le hicieron hacer de vuelta... más Camerún... decían... encima el gato no tomaba ni un mate... ni un mate no tomaba... tomaban mate... esos cuatro que lo captaron... que lo capturaron... lo captaron... al rato... le decía... bueno... sacate la... como le dice... las plantillas... las plantillas de las zapatillas... las medias... sacate el casoncillo... todo... quiero un... toma mate... loco... dale... le decían... dale... ya... sacate todo... y allá el gato estaba... 4.20... sacándose los cordones... las plantillas... las medias... todo lo que le quedaba... se quedó... con un pantaloncito viejo... una... una remerita vieja... en pleno invierno... hizo fuego... para los demás... hijos de su madre... porque son unos hijos de puta... para después hacerle lo que le hicieron... bueno... le hicieron calentar el agua... hasta ahí está... todo piola... tolerable... que le hagan eso... a un gil que... que le hizo eso a su hijastra... y... bueno... listo... después que hace el segundo termo... bueno... la segunda botella... acá en Merún... que sería como termo... como un litro de agua... después de eso... lo pasaron para... una... una... una cama... que la cerraron alrededor... corten la carpa... hicieron... lo metieron ahí adentro... lo enfiestaron entre... entre los cuatro... y... y... le decían... tranquilo... que nadie te va a usar de cheto... acá... te tenés que pagar la vuelta con el rancho... ya sabés... sabés manejarte bien... corte... como que le hacían a entender... como que ella la tenía clara... como es envolverse con los chorros... y con... con todo el rancho... que los demás pibe... que eran como 40... que lo mirábamos... que nadie le iba a hacer nada... le decían... le hacían la psicológica... pero verdaderamente nadie le iba a hacer nada... solamente le decían... acá nadie te va a agarrar de cheto... no te viajé... que... corte que... le decían... acá yo te voy a cuidar... acá nadie te va a agarrar de cheto... nadie te va a hacer nada que vos no quieras... y eso era psicológica... porque después ella hicieron de todo... creo yo... porque nos metieron para una carpa ahí... con qué necesidad... si no le vas a hacer nada... ¿por qué le vas a meter una carpa? después vino el... el camión... cada cual para su respectiva unidad... eh... me acuerdo que este... el que fue abusado iba para el juzgado... que declaró que iba a jugar a San Isidro... bueno... fue para su respectivo jugado... lleno de leche... seguro... lleno de leche por todos lados... bueno... no desayunó mate... pero desayunó bastante... bastante mamadera... el hijo de su madre... otro sinvergüenza... porque última parate de manos... hacerte cagada puñalada... no sé... hacerte... hacerte respetar... cómo podés permitir que te hagan todo lo que te hicieron... no seas tan hijo de puta tampoco... y su captor es uno sinvergüenza... pero esto fue hace una banda de años... lo que le estoy contando... eh... pasa... es que lo que pasa es que sigue pasando... lo que sigue pasando... pero no puedo contar historias un poco actualizadas... no hace mucho pasó parecido... eh... un loco que... vos ingresabas a la lonera donde él estaba... y te quería... te obligaba el loco... te obligaba... si no te lastimaba y te echaba... pero a los giles... obvio... sin que eso yo... que soy un pibe que yo... con la trayectoria que llevo ya en la cárcel... así como llego ya el chaval me tiene que atender a mí... y si quiere hacer pillo... peleamos... corta... pero... a un pibe que es medio medianamente sano... medianamente que se vivió en la iglesia... que no tiene maldad... medianamente... primario... yo soy primario... pero yo le llevo un montón de años... ingresa otro... le dice... vos vas a ser mi mujer... que voy a ser tu mujer... yo voy a pelear... vos vas a ser mi mujer... corta la bocha... le decía... y allá le arrancaba una faca... vení para acá... y allá lo ajustaba... lo ajustaba y le hacía lo que quería... pero tampoco puedo dar detalles... viendo que le hacía... porque... por la verdad... esta plataforma no banca mucho... de ciertas cosas... pero ya se imaginan... el chabón lo agarraba de cheto... y el chabón dice... y no me importa... que vaya y mande en cana... no me importa... porque en total... lo pago todo con la misma plata... claro... porque el chabón estaba... estaba con doble homicidio... reincidente... por supuesto que esperaba... una pena de perpetua... y... pues todavía no estaba condenado... pero como era reincidente... no tenía ningún beneficio... como tenía... eh... doble homicidio... perpetua... y más todas las cosas... que pudo hacer en prisión... lo sumá... a la... a la cuenta de él... y queda... queda en la misma pena... queda en prisión perpetua... o sea... no se perjudica el loco... no... no se perjudica... pero... qué sé yo... es feo... encontrarte con un loco de esos... si no sos conocido en cana... porque de última... si tenés una faca... ves algo que pasa... que si vos sos sano... y tenés una faca... la vas a usar... ante un... depredador como este loco... y si lo terminás... lesionando... y quitándole la vida... lo terminás pagando... capaz que ingresaste con una pena... de 3-4 años... y por este loco... te van a dar 10 años más... encima que el loco... no le importa nada... porque sabemos... como dije recién... tapa nunca más... nunca más se va a la calle... no tiene nada que perder... pero... pasa que... vos sí... porque vos estás con 3-4 años... y si lo lastimás... y si falleces... lo tenés que pagar... 10 años que te den por el loco... más 3-4 años que tengas de condena... te va a 14... y mientras pagás esos 14... se te van a pasar mil cosas... pero en general... vas a ingresar en un pabellón... vas a tener que ir a refugiarte a la iglesia... porque si vas un poco... como hizo Zapatón... Zapatón... en numerosas ocasiones... lo mencioné en este canal... porque mató un pibe bueno... sin nada... encima... sin nada... refiero que le dio una banda... de puntazo con metal... el otro no tenía nada... para defenderse... encima por algo... que Zapatón se equivocó... Zapatón creyó... que le iba a dormir el teléfono... el celular... y la víctima... sin embargo... se quedó dormido... porque el producto de... del alcohol... de la marima... de la patilla... el loco se quedó dormido... y le engomaron la puerta... porque estaba en un pabellón de máxima... le ponen el candado a la puerta... y no le pudo devolver el teléfono... hasta el otro día... al otro día... el tempranito... Zapatón vino... y lo lastimó tanto... que lo mató... pero... lo mató gratis... porque no le iba a dormir el teléfono... en principio... y segundo... que lo mató... no le iba por la oportunidad de pelear... y tercero... que Zapatón se refugió en la iglesia... y como ya era un preso tumbero... en aquella época... ¿qué se hizo? se hizo pastor... ahora maneja... casi toda la cárcel... de la unidad 43... de González Catán... en la actualidad está ahí... hace poquito tiempo... un pibe que viene de allá... me dijo que estaba ahí... y se cansa de tumbiar... con los pibes... le hace la guerra a todo... a todo... me dice... pero es pastor... me dice... el chabón es pastor... lo sacaron de traslado... porque tenía banda de denuncias... que le cobraba... a los presos... le cobraba la hermana... le cobraba la madre... le cobraba la mujer... le cobraba el efectivo... le cobraba con lo que sea... y muchos lo denunciaron... lo sacaron de traslado... pero solamente lo sacaron de traslado... para figurar que... se fue de traslado... porque a las dos semanas... estaba la vuelta en el penal... y tenía el cargo... otra vez... el cargo de pastor... entonces... eso pasa... le pasa a muchos presos que hay... por eso lo hago referencia... muchos presos que se cansan de barriar... y son amigos de la yuta... y que hacen... te sacan de traslado... dos semanas... te vuelven a traer... es como para figurar que no... vos de traslado te fuiste... el tema que la vuelta a la vía... te trajo de vuelta al mismo destino... así... pero eso es un favor que se hacen entre ellos... Zapata no sé qué conocido tendrá... para hacer lo que hace... pero bueno... hay muchos otros presos... como Cepillo Verón... y como muchos otros que se manejan así... Cepillo Verón tiene la característica de que... a donde va él... de ingreso a una cárcel... es porque ya ingresaron... sus padrinos tumberos... su papá tumbero... que me refiero al... al personal penitenciario... claro... se van los jefes... de penal... los subdirectores... para una cárcel... a tomar control... los jefes... la verdad que llegan a la unidad... al tiempito lo traen a Cepillo Verón... le dan un pabellón para él... que lo arma a su manera... a su gusto... es un pabellón piola... que cobre... porque yo no cobraba... qué sé yo... dos tachos de pintura... y te recibía o te pedía... y los dos tachos de pintura... vos se los tenías que transferir... en CBU... por transferencia de CBU... o... porque para qué va a querer... tanta pintura... el valor... el valor de dos tachos de pintura... en transferencia a CBU... estaba cobrando... la última vez que lo crucé... en un pabellón de... estable... porque después lo crucé... en la 24... que estaba en... en depósito el loco... estaba re bardeando mal... porque resulta que... lo que un régimen abierto... y se cedió la fuga... el régimen abierto... se escapó... ese pilladerón... después de tanta maldad que hizo... se escapó... lo recapturan... viene de la calle... coveteado... con un par de disparos de armas de fuego... y vino re olido... le empezó a hacer daño... a una banda de presos... ahí en los depósitos de la 24... hoy por hoy... si permanece... en el pabellón 12... de la unidad 9... ya hace como 4 años... y si ingresa... con un par de cosas lindas... te hace re cagado a palo... entra en una banda... ya no usan facas... si no te cagan a palo... a palazos y a piñas... te despojan de tu metal... de tu faca... y de todos tus bienes... y te echan a la mierda con los puestos... sin que vos le des motivo a nada... eso lo hacen para qué... para descomprimir el pabellón... para que el pabellón no esté muy lleno... para que puedan seguir ingresando gente... ¿por qué? porque si no te hacen eso a vos... después ya no pueden seguir ingresando gente... porque el pabellón está muy lleno... y si no ingresa gente... no pueden facturar... entonces si... ingresan un par... y que no son manipulables... que no la van a pagar... te hacen eso... y si la vas a pagar... también se quedan con tu cosa... y te echan a la mierda... la cuestión es que la cárcel de Regi Metal... y... me parece que se me fueron los minutos a la mierda... y la verdad que no sé ni cuántos minutos voy... es una improvisación... como en todos los casos... lo que quería traerle básicamente... era que el tema de los traslados... es bastante complicado... no sabés que... si vas a terminar en el hospital tomando suero... o vas a terminar en otra cárcel... en un depósito también tomando suero... o en un depósito sometido... o en un depósito haciendo daño... o en un depósito defendiendo tu vida... en un depósito atento estudio... al día de mañana... que es lo que puede pasar cuando salís a ducha... que en los depósitos de la ducha es re complicado... porque si no salís te explican que tuviste miedo... que te sentiste robado... que por eso no saliste a ducha... y si saliste a la ducha te pueden caer al lanzazo... a arponazo en la ducha... y te vas para sanidad... como Dios te trajo al mundo... y tus pertenencias ahí te las va a enviar... porque funciona así el sistema... el sistema funciona así gente... ay disculpa que cosa... me picó un mosquito... no sé que hay acá... bueno... y... bueno gente... les agradezco lo que se quedó hasta el final del contenido... apoyenme con un like... un saludo para todos... como ya los olvidé al inicio del contenido... voy a finalizar el mismo... con un fuerte... abrazo para todos mis fieles seguidores... de todas partes del mundo... y bueno... dejen sugerencias... con el fin de actividad del contenido... y bueno gente... capaz que después le haga un contenido un poco más heavy meta... porque la verdad que me vine a tomar un poco de sombra acá... al patio... y no se... improvise esto... y... bueno... un saludo para todos... que tengan un buen comienzo de semana... ¿sí? ¿qué les iba a decir? claro... el tema del traslado es bastante complicado... porque como dije siempre... como digo siempre... un traslado de media hora puede ser... que demore 24 horas... no... 12 horas... un traslado de 5 horas puede demorar 15 horas... un traslado realmente que son de viaje... 12 horas te va a demorar 36 horas... siempre el triple... siempre tenés que pensar el triple... el recontra... solamente el traslado... después que te ubique en una celda... en un depósito... en una lonera... es tierra de nadie... es una puerta al infierno... el rey heavy metal... hay muchos precios que dicen... no... vive en un pabellón repiola... está bien... vive en un pabellón repiola... pero cuando tenga que ir a jugado... va a pasar por depósito... por la lonera... o por el camión... cuando tenga que ir a traslado... va a pasar por la misma situación... depósito de lonera... camión... y se pone re heavy... y se pone heavy de verdad... porque se cruzan por eso de todas las cárceles... es bastante complicado... bueno gente... esto es para todos los que dicen... no... porque fulano vivió en un pabellón piola... sí... está bien... vivió en un pabellón piola... pero después del otro lado... y los comparendos a los jugados... comparendos refiero... cuando tienen que ir a jugado... tienen que pasar por los camiones... por la lonera... por los depósitos... de diferentes unidades... y... está bien... yo entiendo que capaz... que algunos viven en piola... pero... si no son conocidos... después en un camión te parten... en una lonera te parten... en un depósito te parten... en un buzón te parten... antes que llegues a destino... antes que vayas a la audiencia... con el juez... como le pasó... a este que hizo los Camerún... antes que vaya a la audiencia... con el juez... se fue lleno de leche... sin vergüenza... le digo sin vergüenza... porque no se paró de mano... y bueno... esa noche pasó montando... una banda de cosas... pero se lo resumí todo rápido gente... esto es 100% real gente... si acá no contamos la verdad... dónde la vamos a hacer... ¿no? bueno... apóyame con un like... y nos vemos en el próximo contenido... un saludo muy cordial... Agustín 100% reales... historias reales... ¡Stras! Mantenete... la iglesia... la iglesia... la iglesia... la iglesia... en un buzón brasileño... que asusta con su presencia... me ha costado su tenencia... muchas bonca computer... perteneci a un perteneciero... con quien pedí en ciertos días... un vallano que tenía a su gau y con razón, y al pueblo de Yaguarón y el canque a la policía. Yo no soy gaucho cobarde, y soy muy flojo tampoco, pero me alzo con muy poco, cuando andan haciendo alarde, como digo, fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol, mujeres piradas, como epílogo final, un bufa, con frente, un puñal y un punto de puñalada. De 70 puñaladas, que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos, diez bocas ensangrentadas, las mías muy malrumbiadas, estuve mal esa vez, pero dijeron después, los mismos que me curaron, y al vallano le encontraron nada más que bendito.